Bien doctor, lo que yo le digo es que realmente mi vida ha cambiado tanto después que yo tomé la decisión de venir al nutriólogo, buscar ayuda. Realmente yo había intentado tantas cosas, que si la pastilla, que inventarme dieta, buscaba en YouTube, buscaba en Google, que si una dieta de 7 días, que de 5 días, bajaba a dormir y luego volvía a lo mismo. Y realmente, después que yo he estado en este plan, que no es de dieta tampoco, que es un plan de educación, porque realmente, esto es lo mejor que me ha pasado con esto, porque antes yo pensaba, hasta empezar una dieta para mí era, pensar que voy a dejar el arroz, que voy a dejar el cerdo, que voy a dejar, pero entonces, con este método, realmente, eso es lo mejor, que no es que hay que estar con una restricción ni nada de eso, sino educar para comer, saber cuándo, cómo, la cantidad. Y realmente, doctor, yo estoy tan agradecida, tan agradecida. Mi autoestima, mi vida cambió, yo rechazaba invitaciones a cena, a bailes, porque, sencillamente, mi autoestima, yo no sentía que estaba presentable para nada, ni para una foto. Yo dejé de usar Facebook por mucho tiempo, y realmente, me siento muy contenta. Mi vida ha cambiado, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Tengo una vida más activa para trabajar, tengo más fuerza, pero, sobre todo, entendí que yo puedo continuar así, que ya, si yo vuelvo a lo mismo, depende enteramente de mí. Porque yo puedo continuar así, si yo sigo un estilo de vida educado. Además, tenemos un programa de mantenimiento. Sí. ¿Cuándo te han tratado de decir? Pero lo más importante, doctor, que yo quiero decirle a ustedes, que yo sé que hay muchísimas mujeres por ahí, sustraba, que quizá no pueden tener un hijo. Yo tengo 15 años pidiendo a Dios por mí. Y, realmente, Dios es bueno, y es fiel, y es maravilloso. Pero, no, dejo a nosotros sabiduría. Hay gente como usted, preparado, que Dios le ha dado la virtud, el conocimiento. Y, realmente, quizá estamos culpando a nuestro esposo, quizá estamos frustradas a nosotras mismas. Y es un poquito de acción que nos falta, doctor. Porque, oye, trae a usted mi propio embarazo. ¡Wow! Después de 15 años. Usted no me lo vio. Usted no me lo vio. Se lo dejé para el final. Ah, pero usted no me lo vio. Pero, me sorprendió, pero no me lo había dicho. Ay, Dios mío. Sí, que usted recuerda. 15 años. Es que sé cuándo se está. ¿Aló? 70. Ok. No, mire, pues yo, usted me dejó a ver esa sorpresa. A mí también, hasta yo. Sí, pero yo estaba emocionado. Estoy, mira, temblando en celular. Pero, gracias. Qué bueno, porque, mire, ese, yo le digo a mi paciente, que hasta acá hago todo. Yo le digo a mi paciente, la mejor pastilla que hay para el dolor de espalda es bajar el peso. Para el dolor del cuerpo. Para el mejor, el mejor, la mejor pastilla para la senia y los problemas de rodillas y de cadera es bajar el peso. Sí, así. El mejor problema para regular la menstruación y regular el embarazo y conseguir un embarazo es la nutrición. Porque es que nosotros, mire, nosotros estamos hechos, por ejemplo, un carro, coge cuatro cuartos de aceite. Un carro normal, pero si usted le echa seis cuartos de aceite, el carro no funciona bien. El carro viene para gasolina, pero si usted le echa gas, el carro no funciona bien o gasoil, se daña. Le va a dar problema. Ajá, el agua, la batería viene para echar el electrolito, pero si usted le echa agua de la calle, la batería se daña. Entonces nosotros estamos así mismo con una máquina que Dios nos dio y no la estamos tratando la máquina como es. La estamos maltratando, cogiendo gusto el día entero y echándole la culpa a todo el mundo de lo que no hemos hecho. Que mi marido no me ayuda porque lleva pica pollo. Que los hijos míos les dejan la comida y yo me la tengo que comer. Que yo trabajo mucho. Dice, usted trabaja muchísimo y lo hizo el plan. Usted ama de casa y lo hizo el plan. Usted tiene. Pero mire esa emoción que usted me dio ahora con ese, yo estoy todavía emocionado. Mire, la felicito y esa es una de las razones. A mí me gusta mi trabajo. Yo lo amo. Y yo en el hospital, le digo, en el hospital que me pagan igual, vea 10 o 20. Yo digo, pon todo el que venga y ponlo. Y yo esos días no pongo pacientes aquí en la clínica. Y los días que me toca el hospital, para yo dedicarme a ellos. Y también aquí, cuando usted me escribe, yo les respondo. El WhatsApp. Sí, claro. Porque esa es mi pasión. Porque yo vengo también de ahí. Yo sabía lo que era ser el más gordo del curso, el más gordo de todo. Y aunque no estoy todavía en mi peso ideal, no lo voy a estar muy viejo ya. Porque no. Pero ya yo me siento en un peso así mismo, presentable. Que me pongo mi ropa, ando para todos lados. Entonces, esto es una vida que se puede llevar, pero no es con dieta. La gente, ni con pastillas. La gente cree, ni con un plan de gimnasio. Usted no está en el gimnasio. Ni yo tampoco estoy en el gimnasio. Al que le guste el gimnasio, perfecto. Al que le gusta pagarle a un entrenador, perfecto. Porque los entrenadores son buenos algunos. Algunos no. Pero los entrenadores son buenos. Al que le gusta irse a 10, 100 kilómetros diarios en una bicicleta, que lo haga. Pero el grupo que tenemos empleo, que tenemos trabajo, que tenemos esto, que no nos gusta ir al gimnasio. ¿Podemos hacer ejercicio en la casa? ¿Usted está haciendo ejercicio en su casa? Me informa. ¿Usted sabe, doctor, también otra cosa? Que yo hace cinco días que me enteré de mi embarazo. Y hubieron personas que me dijeron, pero ya tú no tienes entonces que volver al doctor, porque ya tú estás embarazada, tú puedes comer de todo. Y yo le dije, ay, doctor, fue que yo entendí que realmente este tiempo me ha ayudado tanto a mí. Porque yo entendí que mi mente se educó para comer. Y yo le dije, no, mi amor, yo tengo cita el viernes con el doctor y ahora voy con más ánimo y con más amor, porque ahora yo voy a llevar mi régimen alimenticio de acuerdo a mi condición ahora. Y por supuesto que yo tengo un plan para embarazadas y que usted va ahora, que yo te estaba dando de alta para febrero, usted no se va para febrero, usted se va ahora mensual. Porque aquí tenemos que criarle a usted, que no me aumente de peso y que no me haga estría. Y eso lo vamos a hacer nosotros ahora. Esa va a ser nuestra meta, sin estría y sin aumento de peso desproporcionado, porque va a aumentar de peso, pero no desproporcionado. Solo felicidad, mi hija. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!